Recuerda esto. La mayoría de las personas empiezan teniendo una vida fácil, evitando lo que es incómodo, pero que les llevaría al éxito rotundo. Al final, esa falsa comodidad, les conduce a la autodestrucción. Haz lo difícil ahora, y terminarás teniendo una vida fácil y cómoda. Ahora, sabes lo que en verdad debes hacer.